Aquí está la traducción. Según los ancianos, cuando los aztecas o astlantecas vinieron de Aztlán, no se llamaban todavía mexicanos, sino que se llamaban todos aztecas. Y hasta después de esto que relatamos, fue cuando tomaron el nombre y se denominan mexicanos. Según esto, entonces se les dio el nombre, dicho nombre, como dicen los ancianos, quienes les dio el nombre fue Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es la metáfora, el símbolo filosófico de la voluntad, de la fuerza de voluntad. Y en el versículo 31, o párrafo 31, dice así, Entonces les cambió de inmediato el nombre a los aztecas y les dijo, cito, ahora no os llamaréis ya aztecas, vosotros sois ya mexictin. Entonces, cuando tomaron el nombre de mexictin, ahora se les llama mexica. Les envisnó las orejas y también ya les dio la flecha, el arco y la rodecilla. Y todo lo andaban flechando, todo lo que veían flecharon. Esto es la crónica mexicana. Y fue en el proceso de migración. Migración. Eran pueblos migrantes. Crónica mexicana. De tal forma que ellos siguieron, porque su conocimiento era conforme a la naturaleza. Y en la naturaleza hay migraciones. La ballena azul, que emigra desde Alaska hasta el ojo del liebre, aquí en México, en Baja California. La ballena azul es mexicana. Porque aquí nacen los críos. Vienen también la mariposa monarca, los gansos canadienses, emigran al lago de Páscuaro y a la zona de los lagos. Antiguamente a los cinco lagos de Anáhuac. Así también como por la golondrina de Capistrano. En fin, muchas aves, muchos animalitos emigran. Y nuestros abuelos hicieron ese mismo proceso. De tal forma que Anáhuac es etimológicamente a Atle. Agua. Náhuac es de Nahuí. Y quiere decir por los cuatro lados. Y la partícula o el sufijo C significa logativo, lugar, región. Por consiguiente, ese lugar rodeado de agua por sus cuatro lados. O por los cuatro rumbos. Ese es Anáhuac. Todo eso es Anáhuac. Y un día llegaron y encontraron la señal. No voy a ahondar en eso. La historia es hermosa, bonita. Es una heráldica al respecto. Pero en medio del lago de Mesliapan, que hoy a Mantescoco, fundaron la ciudad. Y entonces, aquí viene la historia oficial. 13 de marzo de 1325. Y dice, Tenochtitlan. México, Tenochtitlan. En Nahuatl, México, Tenochtitlan. Lugar de las pencas de nopal. Ah, qué muscatunales huelisquitas. ¿Cómo penca de nopal? Así dice, Me, Mesli, luna. Shi, Shikli, ombligo. Y ko, sufijo, que dice lugar. Lugar del ombligo de la luna. ¿Por qué? Porque los cinco lagos que existían, eran cinco, no uno. Cinco. Tenían la forma, cuando usted, cuando, yo sé que lo han visto. La luna, cuando es luna llena, se ve perfectamente la figura de un conejo. Y justamente en el ombligo de esos cinco lagos, encontraron la señal. El águila, maravilloso. Por eso, en el ombligo de la luna. Es la metáfora. Y ahí dice, lugar de las pencas de nopal. Nopal es... Norshkli. Tenca. Zahual. No tiene nada que ver. Dense cuenta cómo está distorsionada. Lugar de las pencas. Fue la capital del estado mexica. La fundación se mezcla con la leyenda. No, no es leyenda. Ni es mito. Es real. Sucedió. Es historia. La fundación se mezcla. Las fuentes citan como fecha de fundación la ciudad de México. 18 de julio. Ahora es 18 de julio. Ya no es 13 de marzo. ¿Cómo está eso? Vean cómo nos confunden. Y esto, vean abajo, ahí está el escudo. El escudo. Secretaría de Educación Pública. Pues ni fue el 13 de marzo, ni fue el 18 de marzo. De julio. Fue el 26 de julio. ¿Y por qué el 26? El 26 es una posición astronómica. En la cual el sol se pone en el meridiano y en el paralelo y se pone cenitalmente. Solamente son dos fechas al año. Dos. 26 de julio y 17 de mayo. O sea que en julio es el segundo paso del sol por el cenit de la ciudad. No voy a ahondar nada más como referencia. Y ahí está el escudo de la sed y dice Fundación de la Gran Canochtitlan, 13 de marzo de 1325. ¿Qué pasa en 3 de marzo? No pasa nada. Y esto está en relación con la cuestión astronómica. Porque nuestros antepasados eran adelantados en la cuestión de la astronomía. ¿Por qué? Porque la cultura es de un orden agrícola. Y era importante saber cuándo, cómo y en qué forma estaban los astros y el tiempo para saber cuándo preparar la tierra, cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo cosechar. Por cultura agrícola. Y vemos en el mismo aldeña, peregrinación de los aztecas. Sabemos que ya no son aztecas, son mexicas. Y sabemos que no eran peregrinos. Un peregrino va a la villa y regresa y se va a su casa. Regresa a su casa. Los mexictin salieron para jamás volver. Por consiguiente son migraldes. Y luego dice, el mito de Aztlán. Mito. Nos confunde. Nos quita veracidad. Nos quita sustento. No es un mito. Mostré anteriormente los vestigios reales. Existen. Es historia. No es mito. Y tampoco es leyenda. Vean cómo es quien que dice Carlos Fuentes. Entonces, la historia se inventa y los hechos se imaginan. Y luego abajo dice, la migración o por fin. O es peregrinación o es migración. De los aztecas, ya sabemos que no son aztecas, mexicas. Ocurrió en el año 1111. La tradición cuenta que salieron de Aztlán, lugar de las gárceles, guiados por su dios. 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 Lamentable de Ista. Colibrí zurdo. Dios de la guerra. Falso de toda falsedad. Eso será otro motivo de otra plática. Nada más para ver las distorsiones. Y dijeron que eran salvajes, nómadas y casi, casi... Bárbaros. Bárbaros. Y resulta de que cuando llegaron, hacen una confe... Fundan la ciudad hermosa y hacen una confederación. Confederación. Weitlaftokanechikolizkli. La yeitekulun. Lo que llaman la triple alianza. Tlacopan, Texcuco y México-Tenochtitlán, que era una ciudad gemela. Tenochtitlán y Tlatelulco. Tenochtitlán en ejecutivo y Tlatelulco en comercio. Y ahí está el Weitlaftokanechikolizkli, el tekpan de Kuluacan, para que nos demos cuenta que era un congreso. Un congreso. Bien. Importante. Cronología azteca. Otra vez. Azteca. Partida 1116, partida de la fundación, confederación, tenostitlán. Vaya, aquí algo. Toma. Tenostitlán militar. Texcuco, legislación y obras públicas. Tlacopan, administración. Y luego dice, Agüizo lleva al imperio. O sea, tenemos que hablar en términos extranjeros que no equivistan, no equivalen, no convergen. Dicen otra cosa, aquí estamos viendo que era una confederación, no era un imperio. Hay una gran diferencia. Un imperio lleva a un emperador. Una confederación lleva a un representante. Un Tlatelani. ¿Ves? En dos años los españoles conquistan el imperio azteca. Hijo, pues todos fueron a Aztlán, no en México. Cronología de los reyes. Reyes. Obviendo la historia, haciéndola con la calidad occidental. Error. En fin. Guiados por el caudillo Tenoch, ahora ya es un caudillo, ya no es un rey. Llegan a Texcuco, etc. Camapisli, primer rey. En fin. Vemos que toda la historia está tergiversada o vista con pensamiento, escrita, registrada con conocimiento de cultura occidental. Tenemos una lengua, somos una civilización, uno de los siete bastiones del mundo. Entonces, ¿por qué se nos califica, se nos nombra con términos extranjeros? Se describe a nuestra cultura con nomenclatura extranjera. Y así sucesivamente, Cuauhtémoc. Llegamos al motivo de nuestra esencia. Cuauhtémoc, soberano azteca. Otra vez. Aztecas en Aztlán. Aquí ya eran mexicas y era de México, Tenochtitlán. No era azteca. Hijo de Agüizo, primo de Moctezuma. Fue el último tlactuane. Vaya. Vea, tlactuane. Rey azteca. O es uno o es el otro. No se puede ser uno o los dos al mismo tiempo. Cuauhtémoc, un hombre que significa águila que cae. Háquemos la tlactuane. Y así creemos todos. ¿Qué es Cuauhtémoc? Águila que cae. Ahorita voy a explicar. Fue encarnizado enemigo de los españoles, especialmente después de la matanza perpetrada por Pedro de Alvarado, en Tenochtitlán, el 23 de mayo de 1520. Falso. La matanza del Templo Mayor fue el 17 de mayo, durante la veintena, la realización de la veintena de Toccatl. Para la petición de las lluvias. Veamos que todo está alterado. Distorsionado. Y así es la historia oficial. Por eso estamos como estamos. Por eso pensamos y actuamos. Y vamos a ver. Este es el centro del Tonalmachiot, más llamado Calendario Azteca. Que ni es calendario, ni es azteca, como estamos viendo. Es solario. Porque habla del sol, no de la luna. El calendario habla de las calendas romanas y habla de la luna. Este habla del sol, porque lo siguiente es solario. Y no es azteca, porque los aztecas se quedaron en el Azcal. Este fue hecho en 1479, bajo el señorío de Achayacat. Él lo mandó a labrar. Y entonces, esto fue en 1479. Ya cuando estaban aquí, en el mero apogeo y la hegemonía de Tenochtitlán. Y ya eran absoluta y totalmente mexicas. Entonces, bueno. Tomé el centro porque es importante. En el centro está Tonatiu, el sol. Y de su boca emerge su lengua. La lengua está simbolizada con un cuchillo de pedernal. La historia oficial, el Museo de Antropología, ustedes ven, el señor Matos Montezuma, dice que el sol, en su lengua, está pidiendo sacrificios. ¿Dónde? Yo quisiera ver, ¿dónde dice que está pidiendo sacrificios? Esto es metafórico. Y está diciendo que la lengua es penetrante como un cuchillo. Y la lengua es una piedra tallada, finamente tallada con dos filos. No es cualquier piedra. Es así que, vean, tiene ojitos, dientes, que quiere decir que tiene personalidad propia. Vean la forma en que se lee. Los glifos, los ideogramas, es un ideograma. ¿Y por qué pongo la palabra? Náhuatl significa se oye claro, bonito, limpio, sonoro. Es una lengua aglutinante, como el alemán, más o menos. Pues las palabras se van uniendo entre sí para dar nuevos significados. Un ejemplo. Clamatini me. Clama. Clamatini es sabio. Las cosas del saber que en plural me es sabios. Algunas características. El paralelismo, el difracismo. En fin. Paralelismo, repetición de un mismo concepto o palabra por medio de frases semejantes. El llanto se difunde. Las lágrimas gotean. Estamos viendo que el náhuatl es metafórico, es poético. Noshtin, citlaltintitequi, tlahuiloite yowali. Todas las estrellas trabajan para iluminar la noche. Noshtin, citlachin. Noshtin, citlachin. Es entre todos, ¿cómo podremos hacerlo todo? La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Aquí agregaría yo, chinemi, vívelo. De esa forma que la ética en la filosofía náhuatl, aquí algunos códices en el calmeca nos describen sus enseñanzas acerca de lo que pensaba su pueblo con relación al problema del comportamiento humano, el problema del bien y del mal. Comenzaban, dice el huehuetlachtoli, comenzaban a enseñarles cómo han de vivir, cómo han de respetar las cosas, cómo se han de entregar a lo conveniente y recto, han de evitar lo malo, huyendo con fuerza de la maldad, la perversión y la avidez. Y ahí, en el calmeca, en los centros de enseñanza, porque ya había centros de enseñanza, es más, adelantados a su tiempo. ¿Saben ustedes que la educación era gratuita y laica, proporcionada por el Estado? 500 años, casi 700, 800 años, antes de que se criara la CEP y antes de que se dijera que la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. Ellos ya lo hacían. Y ahí, ahí se enseñaban los valores, los valores del bien actuar. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 15. 16. Y ya están los códices. Temo viene del verbo temolizcli. Temoa es verbo descender, acción, descenso o bajar. La partícula C o subfijo dice partícula que denota pertenencia, posesión o ubicación. Según dicen que es águila que cae. Caer se dice huetzi y si cae de bruces o de boca, entonces es ishtlapachi huetzi. Entonces si fuera águila que cae, no diría cuau temo, diría cuau huetli. Simple lengua, simple traducción filológica, simple lógica. Por consiguiente, águila que desciende. Hay una gran diferencia entre caer y descender. ¿Y qué es águila que desciende? Cuau temo, cuau temo sin el reverencial. Águila que desciende, metafóricamente águila solar, águila del sol poniente, águila guerrera, águila solar, mensajero del sol o águila que ataca. Cuando hacemos un volado, los mexicanos decimos águila o sol. ¿Saben qué? Es lo mismo. El águila es la metáfora del sol y el sol es la metáfora del águila. Y el cuau temo es el sol poniente cuando baja. Desciende y se mete en el agua, en Colima, en el gran mar. Y es la energía pura. Es el descenso de la energía. Es la energía que baja la verticalidad y desciende. De tal forma que Tlaulmachío, la terminología nahuatilís y conceptos de nuestra historia, tergiversada, torcida y caída al revés, dice rey, emperador, imperio, en vez de decir tlactuán y tlactocan y tecuyos. Cosas diferentes. Y eso, ¿quién lo dijo? Cortés Bernal Díaz del Castillo, Gómora, los historiadores hispanófilos. Y después dice sacerdotes, dioses y religión. En vez de decir Tlamacacín, Teoyomi y Teotlamatilístli. ¿Quién lo dice? Dice Bernardino de Saujún, Andrés de Olmos, Alonso de Molina, etcétera. Hechiceros, brujos y chamanes. ¿Quién lo dice? Torquemada, Francoal de Sumárraga y Diego de Durán, entre otros. Y también dicen guerras floridas y sacrificios humanos. Escritos en la Universidad de Texas. Siervos, esclavos, nobles y plebeyos. O sea, como si fuera un imperio viéndonos como allá, en Europa. En vez de decir, sí, Masehualtin, Tlacotin, Tecurtin. ¿Quién lo dice? Montesinos, Pedro de Arenas, etcétera. Y generalmente se dice tribus, aldeas, templos y pirámides. Tienen su nombre. Pirámides las de Egipto, las de Keo, Kefre, Miserinos, Luxor, Garnac. Pero aquí tienen su nombre. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir el nombre correcto? Si los hispanos, los invasores ignorantes, los denominaron así porque en su cabeza no conocían, no entendían, no sabían. Y designaron. ¿Por qué ahora, después de 500 años, seguimos con la misma brutalidad? Yo no entiendo para qué está un Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo no entiendo. Discurgen. Como soy indígena, pues somos eso. No entendemos, ¿verdad? Bien. Y entonces ahí viene la mentalidad de dioses. Voy a poner algunos signos porque no se trata de eso, nada más para entender. Ome Teot. Se compone de dos partículas. Ome, dos. Y Teot. Teot, creación, energía dual, energía dual, energía, la dualidad creadora o la energía dual. Eso quiere decir ome Teot. ¿Por qué? Porque es la creación misma. Está hecha de dos. Vida, muerte. Arriba, abajo. Adentro, afuera. Hombre, mujer. Día, noche. Caliente, frío. Empezar, terminar. Simple. Aquí y allá. Tloje, nahuasque. El cerca y el junto. Bien. Pero lo confunden. Como Teot se parece al Deus. Al Dios latino. O al Teus griego. Teot, Teus. Ah, pues es Dios. Qué diferencia. Teot es creación. No es Dios. Si ustedes buscan en los diccionarios que son 82, dos diccionarios de lengua náhuatl. 82, sí. Van a ver que Teot es creación. No es Dios. Porque aquí no existía Dios. Tlawis, Calpan, Tecutli. Un ejemplo, ¿eh? No hay más ejemplo. Tlawis, la luz, luminosidad, estello, brillo. Calpan, bóveda celeste, cúpula, cielo. Tec, de Tecutli, do tequit, trabajo, labor, faena. Tecutli, Señor. El Señor que ilumina la bóveda celeste. El planeta Venus. Y dice que es Dios. Error. Bien. De mismo modo, de mismo modo, dicen que los guerreros eran dos grandes fraternidades. Los guerreros águila y los guerreros tíguere. Tienen su nombre. Aquí es Cuauhtecat. Viene de Cuauhtli, águila. Y Tecat, Señor. Por consiguiente, Cuauhtecat es el Señor Águila. Ocelo Tecat. Ocelo, jaguar, tecat, Señor, Señor jaguar. Guerrero jaguar. No tígueres. Aquí no existen los tígueres en América. Son nativos de Asia. Hay una gran diferencia entre tígueres y jaguares. Se acepta que son felinos. Se acepta. Pero uno es manchado, el jaguar. Y el otro es rayado, el tíguere. Y no existen aquí. ¿De dónde los sacaron? No sé. No se han dado cuenta. Que tienen su nombre y que está incorrecto. Y desgraciadamente así se les enseña a nuestros hijos. Así lo aprendimos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Y hasta en la escuela de antropología. Todavía se sigue usando esa terminología. El guerrero águila era el guerrero solar. El guerrero de la luz. Y el guerrero cuautécat, o celotecat, era de la noche. Las pintas del jaguar significan las estrellas del cielo. Y entonces su ciencia estaba relacionado con lo oculto. Así como el felino, el jaguar es un animal solitario, subrepticio, ligero, ágil. Y el jaguar se escabulli. Entonces los ocelotecat estaban encargados a la ciencia de la oscuridad, de la noche, de lo subrepticio, de lo simulado. Las yauzóchil. Luchas floridas, encuentros de grandes competencias físico-atléticas y de conocimiento en artes y humanidades que se realizaban en el anáhuatl. Una especie de olimpiadas. Aquí vemos el mural que hizo el maestro Desiderio Hernández de Ociciotzin en el palacio de Claxcala, donde se muestra ese trabajo, esa ceremonia, ese hacer de la yauzóchil. En plumas, sus escudos de otate y de petate y emplumados. La regalía, los atuendos, los que quemen preciosos. Era representar los símbolos mediante la suntuosidad, la habilidad extrema. Lo precioso, el arte de la pluma. Y ya lo dice. Y mexica, y hoy el isla y poligües. Ya es la danza, ya es el canto. Ya se enlaza un canto con otro. Y los cantos son como estruendos de olas. Todos aderezados con joyeles de oro. Sus pectorales radiantes de oro, sus brazaletes de oro. Por ser una fiesta, ahuitzilopochtli. Eran celebraciones. Los que habían ayunado en veintena y los que habían ayunado el año, traían untado polvo de oro. Andaban al frente de la gente con un bastón de pino. De tal forma que la yauzóchil es la lucha en término de equidad. Que consistía en someter y capturar al adversario. Aplicando los conocimientos y habilidades aprendidas en el Tepushcal y Calmeca. Se realizaban en todo el anáhuac. No era de matar. Era de atrapar. Era de capturar. Someter al adversario. Tan es así que en las yauzóchil, las madres que las tisiptime, las que traían al mundo, ahora se les llama, lo voy a decir, las ginecólogas, las doctoras que traían los niños al mundo, iban a sepultar en pleno yauzóchil, sepultaban el ombligo en el campo de batalla, en el yauzópatlali. ¿Para qué? Para que ese niño tuviera ese espíritu de lucha. 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 No de guerra. No de guerra. De lucha. Todos y cada uno de ustedes luchamos a diario. Ahorita ustedes como estudiantes de esta magna institución, luchan a diario por sacarse una buena calificación, por ser alguien en un futuro. Los padres de ustedes, los abuelos, luchan para mantener, sostener a la familia, para llevarse el pan diario de cada día. Esa es una lucha. Esa es la guerra interna. No el soldado de matar. Es el soldado, es el guerrero de luchar. Una gran diferencia. De tal forma que el güey Tlacatecosinti, Tlachtuani, Cuauhtemoxin, había una jerarquía. Un tequígua, que equivale a un teniente. Teyekanki, que equivale a un capitán. Un teyekana, que equivale a un mayor. Un teachcau, que equivale a un jefe. Un tecutli, que equivale a un gobernador. Tlacatecosinti, que equivale a un jefe de estado mayor para la defensa de la población. Y el güey Tlachtuani. El güey Tlachtuani. No emperador, no rey. El Tlachtuani. ¿Qué quiere decir? El que tiene Tlachtoli. Palabra. El que tiene, el que habla por todos. El que representa. Porque detrás de él había un Tlachtocan. ¿Y qué es el Tlachtocan? Es un consejo de gobierno, junta de notables. Una especie de parlamento. Y, más adelante, el mayor de todos era el güey Tlachtocan Echcolistli. El gran parlamento mayor de la triple alianza. De la JT Cuyo. De tal forma, ¿quiénes fue Cuauhtemocsin? Nemilis Machíot. Notas bibliotecas de Cuauhtemoc. Nación Sompankuahuit. Hoy conocido como Xcatiopan de Cuauhtemoc. El 23 de febrero de 1501. Hijo de Cuauhtetali. Esta es hija del señor de Xcatiopan. Su madre. Y de Ahuizot Xocoyot. Ahuizot Xocoyot fue hijo de Ahuizotzin. Uno de los gobernantes de México, Tenochtitlán. Ahuizotzin tuvo un hijo que se llama Ahuizot Xocoyot. Y él se casó con Cuauhtetali y de ahí nació Cuauhtemoc. Pero, oh sorpresa, oh sorpresa. Cuauhtemoc nació en Xcatiopan, en la Chontalpa. Era hijo de una Chontal. Cuauhtemoc era Chontal. No era mexica. Era Chontal. El azteca entre los aztecas, como dicen. El mexica entre los mexicas era Chontal. ¿Cómo está eso? Aquí se cae el mito. De que decían los reyes. Solo podían descender de reyes. Es decir. Es decir, de príncipes. Pues resulta que Ahuizotzin. No tuvo cargo. No fue el gobernante. Fue su padre. Ahuizotzin el viejo. Y Ahuizot Xocoyot. No fue gobernante. Y además, se casó con Cuauhtetali, una señora de Chontal, de Xcatiopan, de Xopancuahue. En fin. Por sus cualidades y habilidades, fue enviado al Calmeca de México, Tenochtitlán, para realizar estudios y completar su formación. Hablando de Cuauhtemoc, por supuesto. Después se graduó como Cuauhtecat, generalísimo del Estado Mayor, Tiaxcau, y retornó a su tierra, es decir, a Xopancuahue o Xiscatiopan, para ejercer los conocimientos en beneficio a su comunidad. Díguense ustedes. ¿Qué quiere decir que estudió Tlatelorco, en México, Tenochtitlán, en el Calmeca? Se preparó aquí. Pero se regresó a gobernar, a dirigir, a mandar y a aplicar sus conocimientos a su tierra. En 1519, ante la convocatoria del gran Tlacatecucintli, Cuauhtláhuac, recuerden que cuando llegan los españoles, lo recibe Moctecuzoma Xocoyotzi. Y Cortés mata, asesina a Moctecuzoma. Después, después, la historia es larga, pero nos vamos a brincar eso. Después es nombrado Cuauhtláhuac. Y Cuauhtláhuac, después de la matanza del Templo Mayor, 17 de mayo, Toccat, convoca a una reunión a todos los señoríos. Y por eso llega la orden hasta Xiscatiopan, o Zonpanjuavit. Y entonces Cuauhtláhuac viene, ante 519, ante la convocatoria del Tlacatecucintli, Cuauhtláhuac, acude al llamado participando activamente en la batalla de la noche de la victoria. Derrotando a los invasores, donde destajó notablemente por sus actos heroicos. Sabemos por la tradición oral, y esto no figura en la historia oficial, que Cuauhtláhuac tiró a Hernán Cortés de su caballo. Y fue cuando Pedro de Alvarado hizo el ventado salto de Alvarado, donde ahora es el eje central, perdón, el eje 1 Poniente Guerrero y Reforma. Esa partecita, sí, era el canal de los tortecas. Ahí Cuauhtláhuac tiró de su caballo a Hernán Cortés. Eso no lo menciona la historia. No lo menciona. Y Pedro de Alvarado pasó y lo agarró y lo subió en mancas. Y es que hizo el salto de Alvarado. Por eso se llamaba Puente de Alvarado, que afortunadamente el presidente ya cambió la nomenclatura. Ahora se llama México de Nostitlán. Mucha lucha para que se hiciera eso. Bien. Al fallecer Cuauhtláhuac de viruela, duró poco, desgraciadamente, en el poder, el juez Tlaftocan Nechico Lisley, que quiere decir el Consejo de Gobierno, el Parlamento, o sea el Tlaftocan, convoca a Temi Lotzin, Shalte Katzin y a Pautemoc. ¿Para qué? Para contender por el cargo de Tlaftoani en la cual resulta elegido Pautemoc. O sea, les hicieron pruebas. No, fue por dedazo. Fue por su capacidad, su habilidad, sus actitudes, etc. Es aquí cuando nombran, se junta el Consejo de Gobierno y deciden nombrar a Pautemoc o el Tlaftoani en el Chico Lisley. Recordemos que se enfrentaba para enfrentarse a una partida de traidores, gente del esnable, como lo muestra el Códice Florentino en una de sus viñetas. Aquí en la parte izquierda vemos que son recibidos con regalos, obsequios, presentes. Entonces, esos presentes que ven se encuentran en Europa. Ese sol vive una abrazada, así miren, de grande. Y está en el Museo Etnológico de Austria. Existe. Y es de oro. ¿De cuántos quilates? De todos. Es oro puro. No existe quilataje. El quilataje es metal que se le mete al oro porque el oro es suavecito, así como el papel aluminio que le clava, las monedas, se les clava el diente para ver si se hunde. Es oro puro. Y si no se hunde, pues es falso. El quilataje es para darle dureza al oro. Y depende de los quilates es la calidad y la pureza del oro. Esto es oro puro. Les dieron regalos, los recibieron como grandes señores. Y qué hicieron en la derecha, en la derecha. Esa es la gente en la cual se enfrentaron nuestros abuelos. La traición, contrario a la libertad, es la traición que supone la violencia de la confianza y de un compromiso. La traición, traicionar, es defraudar. Cuando una persona confía en otra, esta actúa de una manera contraria a lo esperado o a la esperada. Se dice que es traicionada o traiciona. Y, pues qué decir de traición. Tenemos Chikombe, Malinal, Sintene, Par. Ella hablaba náhuatl y hablaba maya. De tal forma que fue intérprete de Cortés. Y ella se enamora de Cortés. Y entonces funge primeramente como traductora. Se vuelve consejera. Se vuelve guía. Más adelante consorte. Que curiosamente fue. Cortés la pasó a tres, a dos españoles más. Dos de sus capitanes. O sea, anduvo como pelotita. Qué triste. Espía, intrigosa, azuzadora, conspiradora. ¡Ella fue el que le puso el apodo a Cuitláhuac! ¡Ella fue! Cuando Hernán Cortés le preguntó, ¿qué nos ganó? ¿Quién fue ese que dirigió? Y ya sabe cómo son los mexicanos. A Jesús le decimos chucho. ¿Verdad? En fin. Así, a Pocopamos. Y entonces le preguntó, ¿quién fue? Y dijo la Malinche, con desdeño y desprecio y despecho. Fue un tal Cuitláhuac. Cuitláhuac, en estricto náhuac, viene de Cuitláhuac. Caca, residuo o excremento. Igual, seco. Partícula C, el que tiene. El que tiene la caca seca. Eso es Cuitláhuac. ¿Ustedes creen que Cuitláhuac, su nombre verdadero, Cuitláhuac, señorío de águilas? ¡Una gran diferencia! Pero para que vean la mentira hecha y dicha por los europeos. Y así, Doña Marina, le llamaron los españoles, Doña Marina. Chicomi Malinali de Nepal, mal llamada o mejor conocida como la Malinche, se dedica a traicionar a su raza, a su pueblo y a su gente. ¿Y qué decir de otro? ¿Cuál día tenías 98 años? Chicotén Calhuewe. El Cuitláhuac de la Confederación de Tlaxcala. Recibe a Hernán Cortés, le da regalos, lo aposenta, ¿verdad? Y su hijo, Chicotén Calhue, le dice, padre, ¿qué te pasa? Los mexicas, pues son nuestros adversarios, pero son nuestros hermanos. Estos son cara pálida, finacates, canzupin. ¿Por qué te unes? Y entonces dijo, ya estaba viejo, 98 años. Dijo, no, yo me voy, Chicotén Calhuewe, yo me voy con mis hermanos a luchar contra de esos pinacates. Cortés le dijo, ah, sí, así dejas que tu hijo te... No, si yo fuera, yo lo mando a matar. Para que sepa quién es el que manda. Y ¿saben qué? Cuando se fue, Chicotén Calhuewe, era el generalísimo. Chicotén Calhuewe, Chicotén Calhuewe, se fue y dijo, ahí nos vemos, yo me voy con mis hermanos los mexicas. Y en Texcoco, casi llegando allá al Tecuaque. Ah, mucha gente, como era generalísimo, el Tlacateco Sinti, de la Confederación Tlacateca, lo acompañaron muchos de sus capitanes. Y se llevó, junto con él, él dijo, no, 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 quédense, yo me voy por mis propias convicciones. No, pues también los capitanes. Y entonces Cortés se enojó y dijo, mátalo, mátalo. Y ¿saben qué hizo Chicotén Calhuewe? Mandó a matar a su hijo y lo arrojó. De ese tamaño, de ese tamaño. Y otro, otro que no se habla en la historia. ¿Quién es? Isclisochitl, nieto. Híjole, ya hay que ir concluyendo. Perfecto. Isclisochitl, que no habla la historia de él. Este señor, si ustedes lo ven, están ahí. Está dirigiendo, y ahí están los españoles. Entonces, está dirigiendo para hacer un puerto. Un puerto. Para meter los trece bergantines con los cuales Cortés sitió México Tenochtitl. Y les hizo un puerto, y les hizo un canal, y aportó más de doscientos mil guerreros. Con la cual luchamos, voy a ir rápido, con esta gente. Que venían con armas defensivas, ofensivas, arrojadizas, rodelas de metal, escudo circular, paves, escapelas, pica, partigas, pica, trancas, picas, puyas, partesanas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están las muestras. Contra, armas de otate, con puntas de piedra, y cuerpos desnudos. Armas ofensivas de mano. Espadas, sables, mandobles, montantes, arcelas, comitarras, alfanques, gúngaros, estoques, estiletes, espadanes, reformes, marrazo, dagas, puñales, grillos, aldabas, garabatos. Armas ofensivas contra macanas de madera y pedernal. Armaduras contra armaduras de piel. Armaduras compuestas de gotas, crestones, espaldares, ristes, mandeletes, petos, escarcenas, quijotes, escarpenas, pentallas, morriones, jetas, cascos, yermos, dentada, pancera, befonda, cola, monopla, cuarteletes, pecheras, carreteras, celda, obreras, grebas, rodilleras, abandabrazo, brazal, guardabrazo, babera, falda sobre barriga, falda sobre loriga, fundillar, espuelas, escaldar, escarpete, todo eso, ahí están, contra pieles, cuerpos desnudos. Comparemos, comparemos. Antes fue admirable la hazaña que hicieron los abuelos para pelear con ello, contra armas poderosas. Armas de fuego, fusiles, arcabuses, mosquetes, espingatas, matamoscas, pistoletas, armas contundentes, porras, porras ferradas, cachiporras, bastos, hachas. Artillería. Artillería. Armas de asalto, pasavolante, pedrero, de borda, chicualinas, falconetes, culebrinas, catapultas, pedreras, estopinas, barracos, parafusos, crestantes, niños, dios, etc. Pasavolante, falconetes, pedrero, de borda, contra lanzas de otate y madera. Y escudos de pluma, petate y otate. Los abuelos de las guerras floridas, que no eran guerras, eran de pluma, piel y tela. La jerga usada por los invasores, para que se den cuenta a qué venían. Dar significa a una persona, significa matarla. Dar a un pueblo significa asolarlo. Ranchar es rodear. Ranchar es asaltar una villa. Chaparra significa darle tortura. Rescatar significa robar. Salir a una persona es asesinar. Salida significa asalto. Llegar es ir a asaltar. Llega el heno es asáltalo. Entrar significa guerrear. Relajar significa matar. Ya relájalo, como dicen los de la procuraduría. Ya relájalo. A los 13, a los 43 hermanos estudiantes. ¿Verdad? Joyar significa despojar. Avance es apropiarse de lo que no le pertenece. Allegarse es coludirse con fines delictivos. Penitencia, dar tormento religioso. Leútico tiene enfermedades venéreas. Ético que tiene enfermedad congénita. Marrano es judío converso. Gálico, sifilítico. Guzmán, asesino a sueldo. Jorge es sicario de la iglesia. Santiago, asesino religioso. Guadarra, matón de arma blanca. Etcétera, etcétera, etcétera. Y otro enemigo más. La peste. La tozáhuatl. La huaycocolistri. Quemó 8 millones en todo el anáhuatl. La huaytosáhuatl, cocoliste. Enfermedades desconocidas de anáhuatl, tahuantinsuyo. La viruela, viruela negra, sarampión, escarlatina, maristela, erispela. Estas enfermedades infectocontagiosas traídas por los bárbaros. Solo algunas, ¿eh? Vómito negro, fiebre amarilla, fiebre sardónica, tifo, peste bubónica, peste negra, carbuncio. Lo que llaman ranilla es el ántrax. Triquinosis, cisticercosis, lepra, parvovirus, sífilis, gonorrea, papilomas, chancrosis, herpes zoster. Este zoster que sale aquí, le llaman cinturón de San Andrés porque eran católicos. Pápulas, pénfigo, vulgar, erimatroso, vegetativo, escabiasis, fimosis, etc. En tan poco tiempo bajó la población que teníamos en 1500 debajó de 22 millones a casi 500 personas. Coctemoxi. Relatoría. En vestido y ungido, Weitla Catecucín, que la actual organizó y dirigió personalmente, realizó la defensa heroica de Michico-Penochtitl. Ante la superioridad de armas de destrucción masiva, como ya vimos, la peste traída por los infectos o invasores y la deplorable traición de diferentes personajes que también acabamos de ver. Y los múltiples señoríos que se sumaron a la invasión, porque todos terminaron en contra de los mexicas tenóscars. Los mexicas tenóscars, los mexicanos tenóscars, Tlátaloca, dirigidos por Cuauhtemoxi, soportaron el sitio durante 90 días luchando sin tregua, día y noche, palmo a palmo, calle por calle, plaza por plaza, recinto por recinto. Y los grandes protagonistas de la traición, Chicome Malinali, Tenepal, ya lo dije, en Tlaxcala, Xicotenca, el viejo también, Texcoco, Isclisóchil, Isclisóchil, nieto de Nezahualcóyotl, miembro de la triple alianza. El muy perverso traicionó a la yeitecuyo de Cuauhtemoxi. ¡Pax Polonacha! Por él mataron a Cuauhtemoxi, en Laguna de Términos. Avisó a Cortés de los planes de Cuauhtemoxi, en Insancaná, para derrotar a Cortés. Y ahí está la muestra de los 13 bergantines que sitiaron, mechicos, de Nostitlán, desde el gran lago de Texcucu, en Coyoacán, Altepe, en Coyoacán, Cristóbal de Olí, con 36 caballos, 18 ballesteros, escopeteros, 160 piones de rodela y 20 mil tlaxcaltecas. El Tlacopal, Oita Cuba, Pedro de Alvarado, 18 ballesteros, escopeteros, espada con rodela, 150 piones y 25 mil tlaxcaltecas. Y así, ante la adversidad, nuestros saberes lucharon palmo a palmo, paso a paso, casa por casa, plaza por clase, frente a frente, con la diferencia de armas. ¿Para qué? En Iztapalapa, Altepe, Ciudad Iztapalapa, Gonzalo de Sandoval, 24 caballos, 4 escopeteros, 13 ballesteros, 150 piones y 30 mil huevos incas, chalcas. En el atracadero del puerto de Canoas, Isclisóchil, con gente de Texcuco, Isclisóchil, nieto de Nezahualcóyot, con gente de Texcuco, Joaquín, Chanchimalhuacán, con 300 mil colúas. ¡Ja, qué musla tú, nani, guenesquitas! Combate a la nación mexicana, siendo el miembro de la gente Cuyo. Yacotse, su mamá, su mamá, de Isclisóchil, le dijo, quien, al ser invitada a la religión, Cortés la invitó, y ella dijo a su hijo que debía haber perdido el juicio, pues tan presto se había dejado vencer y convencer por los bárbaros invasores que eran los conquistadores y ahora combatía en contra de sus hermanos, los mexicas. Eso está en el Códice Florentino de los informantes de Saúl y en el Códice Ramírez. Y así se realizó la defensa heroica y el asalto anfibio situado por Cortés en los lagos, 13 bergantines con 325 hombres, cada bergantín 25 españoles con una fusta y ballesteros. Y así bombardearon desde el lago a México, Tenochtitlán, como lo citan las fuentes, este es el lienzo de Tlaxcala, miles de canoas luchando paso a paso, palmo por palmo, Cuauhtémoc dirigió esta noble vigesta. Los invasores llegaron con cinco premisas. La primera, España restituta, la restitución de España, recuerden que habían luchado contra los moros 800 años y esa soldadesca que él iba a nacer, pues lo trajeron aquí a matar, asesinar y robar. Llegaron con otra premisa que se llama tabú, tabla rasa, que significa arrasar y despedazar todo lo encontrante. Y vienen con otra premisa, diviti et vinci, divide y vencerás, ahí vemos hermano con hermano peleando, vimos con Iskizochitl, traicionando 300 mil guerreros. ¿Por qué? Porque la unión es la fuerza y había que romper esa unidad, esa fuerza, porque ellos llegaron con la cruzada de Dios. lo dice el Deuteronomio, libro quinto, capítulo cuatro, versículo veintisiete, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones y las cuales os llevará Jehová. Y no mini signum y no mini vinci, retórica cristiana que dice con este símbolo venceremos y nos vencieron. Caramba, esa gesta heroica de vencer la superioridad de armas, la traición, las enfermedades y con esta mentalidad de destrucción y después simple, vine, 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 vine y vencí. No es cierto, nos defendimos, no nada más vinieron, aquí les dimos una repasadita, inclusive Cortés lloró, inclusive se les hizo un juicio sumario a los capturados, miren hasta los caballos también, a ver ese pues por animal por bruto también le cortaron la cabeza y lo juzgaron y ahí está el chompantri donde están todos los castigados, hubo guerreros como Temilosin, Chaltecatsin, el guerrero más grande de la Nahuatl, dos metros cuarenta y nueve centímetros, vean los españoles corriendo, espantándose, vean cómo están como monos, como muñecos, dos metros cuarenta y nueve de pura furia, mentira, mentira que fue Vinny, Vinny, Vinci, fue una lucha atroz, una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha en contra de todo, el Tlactocan se reúne para deliberar y propone una ceremonia de augurio para ver el resultado de la lucha, el Tecolote de Quetzal, después de semejante hazaña en defensa y resistencia al güey Tlactocan Mechicolisti, decide declinar las armas e insignias ante el ejército invasor y el inmenso conglomerado de traidores, Cuauhtomoxi se entrega al rendirse pero las órdenes imperantes son determinantes, el gran Tlactocan Cuauhtomoxi emite el Itlanahuatil es el último decreto de Cuauhtomoxi vean el parlamento llorando no quedaba de otra el último presagio de la derrota y se vino a aparecer una gran llama cuando anocheció todavía cual era el rocío de lluvia en ese tiempo se mostró aquel fuego se dejó ver apareció cual si viniera del cielo era como un remolino se movía haciendo giros andaba haciendo espirales iba como echando chispas cual si estallaran brazas unas grandes otras chicas otras como leve chispa muchos ruidos hacía retumbaba chisporroteaba así lo dice Tochoca nuestro llanto llorad llorad amigos míos tener entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica el agua se ha sedado la comida se ha sedado esto es lo que ha hecho aquí en México te nos titlan oh dador de vida escrito en los manuscritos mexicanos en el folio 54 así se defendió así se exhortó a la quetzaltecolot la ceremonia de augurio los tiomateo tlamatiline dedicaron un último recurso y comunicaron a tlactocan el chocolistli el cuauhtecame para hacer el gran ceremonia del tlactocotl de quetzal en la cual consistía esa ceremonia consistía en lanzar una lanza hacia la muchedumbre hacia la turba multa hacia la guerra y si esa lanza pegaba a un enemigo significa que íbamos a ganar si esa lanza tocaba a un hermano nuestro significa que íbamos a perder resulta de que esa lanza pasó por la turba multa la muchedumbre atravesó y se estrelló sin tocar a nadie y se estrelló en un muro de adobe y entonces dijeron con esperanza la suerte no está echada tenemos que luchar tenemos que seguir sin embargo el tlactocan decidió hay que desinclinar las armas entonces emitió su último tlacatecusintli y tlan nahuatilis sonkitzalis totona el gió motlati totona el gió esporium iban sentla yovano texcate mati mati man no sepa gualas man no sepa quizá iban jank quiotica texcla guiliti mach inocuio pacam itlan manis mas anis yucca timo sentilica mati volnei ne chico iban to yor nepantla mati tlatica no chitento yolo kitla sotla iban tic mati guay chalchiguit mati kim poloca to calme kawan to klax kohan to del poxkawan to kukak kawan iban ma mosel kawaka totti iban totchan tot tzatzakwa iban iban kizoha sto yan kwitonan iban 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 sin ma ay kilkawaka kikwiliske intel poxwan iban ma kik majstika kikwiliske kikwiliske